Restaurante Bar, Piano Ron y Canto, continúa con la temporada de humor. Jueves 1 de marzo, César Corredor, Barbarita. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué han hecho? ¿Bien? Reservaciones 3310841, Barbarita en Piano Ron y Canto. Un show que no te puedes perder. Patrocina Ron Viejo de Caldas. Ruido es el expendio de bebidas envejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.